Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito, Bloxia. Hoy quiero hablaros sobre qué es Chrome OS Flex que seguro que os encantará. ¡Empezamos! Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. ¿Qué es Chrome OS Flex? Nuevo sistema operativo para tu PC o Mac. El Chrome OS Flex es el nuevo sistema operativo que te ayudará a volver a utilizar un ordenador viejo. Muchos con los usuarios que están en la búsqueda de un buen sistema operativo, ya sea un PC normal o Mac, pero en ocasiones estos ordenadores se quedan obsoletos debido a la antigüedad de los mismos. Por lo que nos quedan dos opciones que podemos realizar, ya sea deshacernos de él o emplearlo en momentos puntuales para realizar alguna que otra actividad que necesitamos. Por ello Google ha desarrollado un sistema operativo que pone fin a estas dos opciones, de manera que podrás continuar usando tu ordenador como desde el primer día, y todo esto gracias a Chrome OS Flex. Pero, ¿qué es Chrome OS Flex? Bien, hoy te mostraré todo lo que necesitas saber de este nuevo sistema operativo y cómo funciona. Sin más preámbulo vamos allá. ¿Qué es Chrome OS Flex? Chrome OS Flex es una nueva versión de sistema operativo que ha lanzado Google para tu PC, en un principio aún se encuentra en la fase beta y solo está disponible para empresas y escuelas que son los más interesados en recuperar esos ordenadores obsoletos, se prevé que será un sistema prometedor que estará al alcance de todos. Pero esto pone en vilo el futuro de Microsoft, ya que ahora sería posible que todos puedan usar este sistema operativo desde cualquier ordenador. Se dice que esta actualización será gratuita por lo que podrán cambiar su sistema operativo al nuevo Chrome OS Flex, el cual se adaptará a las funcionalidades del hardware del ordenador, y en ella podrás recibir cualquier actualización directamente de Google. Además, este nuevo sistema operativo contará con sincronización en la nube, el asistente de Google, Smart Lock, etc. Tendrá acceso al Play Store, por lo que podrás instalar aplicaciones de Android sin ningún problema. Por el momento este sistema se encuentra disponible para descargar a través de la web de Chrome Enterprise, está en periodo de prueba, pero ya puedes descargarlo para comprobar su funcionamiento. Puedes instalarlo de manera rápida, ya que solo es cuestión de unos minutos en cualquiera de tus ordenadores o puedes hacerlo desde un USB, así de esta manera no tocarás el sistema operativo que tenga tu ordenador. Requisitos para instalar el sistema operativo Chrome OS Flex. Este sistema operativo estará disponible para ordenadores Mac o Windows, incluso estos pueden tener 13 años de antigüedad, por lo que no tendrás problema en recuperar ese ordenador que dabas por obsoleto debido a su antigüedad. Lo único que deberás realizar para poder instalar este sistema operativo es formatear el sistema que tenía anteriormente tu ordenador y así lograrás instalar Chrome OS Flex en tu PC. Si vas a instalar este sistema mediante un USB tu ordenador debe poseer ciertas características como por ejemplo que debe poseer una arquitectura x86-64 de AMD o Intel con un mínimo de 4 GB de RAM y 16 GB de memoria interna. Por lo que si estás pensando obtener este nuevo sistema operativo para tu ordenador, solo basta con que tengas esta característica en cuenta y listo, podrás volver a utilizar tu ordenador antiguo que dabas por perdido. Finalmente, se recomienda usar este nuevo sistema operativo en aquellos ordenadores que han sido lanzados después del año 2010. A pesar de que se dice que este nuevo sistema estará disponible para todos los equipos con Mac OS, Linux y Windows, hay algunos que dicen que este sistema operativo no será compatible con las GMS 500, 600, 3600 y 2650 de Intel. Cómo instalar Chrome OS Flex Instalar este nuevo sistema operativo es muy sencillo y sobre todo es una buena alternativa al Windows 11. Lo único que deberás hacer es formatear por completo tu antiguo ordenador, por lo que deberás realizar una copia de seguridad de tu antiguo ordenador en caso de que no quieras perder los datos que guardabas en él. Bien, ahora vamos a pasar a explicarte lo que debes realizar para poder conseguir el nuevo sistema operativo de Google Chrome, para ello debes seguir estos pasos. Primero debes entrar a la web de Chrome OS Flex e iniciar la descarga, cabe recalcar que debes descargarte la versión empresarial, ya que es la que actualmente se puede acceder. Debido a que se trata de un sistema operativo para empresas debes añadir algunos datos personales sobre la empresa en la que te encuentras y cuál es tu puesto de trabajo, de esta manera la web se asegura que vas a utilizar este sistema para una empresa, puesto que actualmente no está disponible para cualquier ordenador. Una vez se haya efectuado la descarga también deberás descargar una herramienta de recuperación de Chromebook, esta es una extensión que necesita Chrome OS. Cuando ya la tengas instalada puedes darle a empezar y seleccionar la USB que vas a usar para instalar el nuevo sistema operativo, pero recuerda que este debe tener 8 GB de memoria como mínimo. Una vez tengas todo listo ya puedes proceder a instalar el sistema operativo de Chrome OS Flex. Para ello debes introducir el USB que hemos comentado anteriormente con el ordenador apagado y encender el ordenador de una forma diferente como puede ser con la tecla escape o alguna función F, pero esto dependerá en función del ordenador que tengas. Finalmente una vez hayas iniciado el ordenador solo deberás seleccionar el idioma del sistema y del teclado y darle a empezar. Y listo ya tendrás instalado el sistema operativo de Chrome OS, por lo que ya podrás probar el sistema operativo Chrome OS Flex, gracias a la instalación mediante el USB puedes probarlo en cualquier ordenador antes de que lo instales definitivamente en tu ordenador. Conclusión Como puedes ver instalar este nuevo sistema operativo no es muy complicado, pero si te gustaría poder probar el funcionamiento de este con ese ordenador que dabas por perdido, pues esta es la mejor solución para darle una segunda vida a ese PC que creías obsoleto. Cuéntanos en los comentarios que te ha parecido este nuevo sistema operativo y si lo probarías. Aún se desconoce cuando estará disponible para todos los ordenadores, pero si quieres probarlo accede a la web y podrás hacerlo sin problemas. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Gracias!